¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, es el 23 de diciembre, por ahí andan las cámaras de Espuelas y Caballos lo que es en el festejo de 70 años del señor Juan de Dios Vázquez ahí por ahí en el ejido Francisco Medrano, conocido como la Higuerita de Tula, Tamaulipas A eso de la luna de la tarde, por ahí será esa rica comida de rancho, este asado, esa barbacha por ahí donde estarán amenizando los hermanos Flores y ya por la tarde-noche, en el bailongo, los consentidos de San Luis Recuerda a todos los invitados llevar su cubrebocas, su gel antibacterial Diosito me los bendiga mucho y arre porque os alcanza